¿Tiene la palabra quien consiste ahí en el escanoncito? Presidenta, muchas gracias. Yo quiero también mostrar la misma preocupación que el concesista Sarmiento. Hemos estado haciendo colas en algunas agencias. Hace cola afuera, media hora. Hace cola adentro, otra media hora. Y recién pasa a la atención. Y a veces ni siquiera uno sale atendido, porque dice no se puede, o tiene que venir más tarde, o le piden una serie de requisitos. Entonces, por lo menos la gente debe tener asientos para atender, tratárseles como usuarios, no como esclavos, porque esa impresión da. Y creo que eso sería bueno ir a hacer una verificación en los centros de pago, señora Presidenta, porque hay un maltrato incalificable. La gente tiene que llegar tempranito como para ir a pagar, no sé, pues alguna... O para hacerse ver al médico, hacen cola desde temprano, algo así, ¿no? Y creo que eso no debe presentarse en este tipo de servicios, porque la eficiencia del servicio precisamente está también en la atención, para el pago, para el reclamo y una serie de cosas. Ahora, usted llega a pagar y en la ventanilla de pagos hay un letrero que le pone, señor usuario, si debe usted cuatro centavos, esos cuatro centavos se los vamos a cobrar en el próximo recibo. Tienen letreros que yo les he puesto acá en una vista en el teléfono, es decir, no redondean. El Código de Defensa del Consumidor dice que si no se llega a céntimos, digamos, a los 50 céntimos o al sol, se debe redondear para abajo y no redondear para arriba. Esos señores dicen no, no redondean y le dicen no, lo que ha sobrado los centavos que usted no ha pagado ahora, lo va a pagar en el próximo mes. Y ahí está el letrero, medio, poco claro, pero ahí está el letrero. Y está en Empresa Claro y en otras empresas, ahí está el letrero. Entonces, Presidenta, son cosas que creo que el organismo regulador debía ver para mejorar el servicio a favor de los usuarios del servicio de telefonía. Un segundo tema, señora Presidenta, que yo quisiera poner en conocimiento, es el asunto, o preguntar, preguntar más que poner en conocimiento, o en todo caso que el Presidente Ociptel, que nos acompaña el día de hoy y los funcionarios de Ociptel, nos puedan decir, conforme al Código de Defensa del Consumidor que hay y conforme a la ley de su competencia, ¿qué cláusulas abusivas, porque los señores hacen contratos ya por adhesión, ya están diseñados los contratos, están preparados los contratos para que solamente el usuario vaya a firmar? Se han eliminado algunas cláusulas abusivas, se han revisado los contratos que hacen las empresas, porque a veces hemos encontrado varias cláusulas abusivas en los contratos, se ha detectado alguna, se ha hecho un trabajo en esa materia, se está revisando, no se está revisando estos contratos, porque la gente a veces no lee, firma nomás, como son cinco, seis hojas o cuatro hojas de ambos lados, la gente firma nomás porque está apremiada de tener el servicio y a veces la redacción es compleja y tampoco lo entiende, entonces si se ha hecho algún trabajo en esa materia. El tercer tema es un tema, señora Presidenta, que se arrastra desde hace mucho tiempo atrás. El artículo 66, 65, perdón, 66, no 65, 66, apartado 66.6, establece que los saldos que tengan los usuarios en servicio telefónico con tarjetas, con recargas virtuales y otros similares en fija o celular deben acumularse para el siguiente periodo. Es decir, si yo no he gastado 15 minutos, esos 15 minutos nos debían dar en el próximo mes para usarlo, porque se lo entiende que yo los he pagado. Y hasta ahora no sale el reglamento y nos dan una serie de justificaciones que no hay precisión, pero este artículo es absolutamente preciso. Hay que acumular los saldos no usados al próximo periodo. Y la gente está pagando por servicio no usado. Y este reglamento, señor Presidente, de los CIPTEL no sale hasta la fecha y el Código ya tiene cinco años. Cinco años de vigencia. Y no se ha cumplido con eso. Entonces la gente no tiene el ejercicio de este derecho que ya está en el Código de Defensa del Consumidor. Y se da una serie de pretextos. ¿Y quiénes ganan? Las empresas ganan, pero a costa de la economía de la población. ¿Por qué no está saliendo el reglamento? ¿Por qué no se hacen las cosas tan rápidamente, tan diligentemente como algunas otras cosas se hacen? ¿Cuál es el problema? Es un artículo que no se está cumpliendo, señora Presidenta. Otro asunto, señora Presidenta, es el asunto de la velocidad del Internet. La velocidad de descarga que tenemos en el Perú es de 6.29. Argentina tiene 6.34. Colombia 6.79. Brasil 12.83. Chile 14.96. Uruguay 22.58. Es decir, que estamos en las velocidades más bajas del Internet. No dan ni siquiera el 40% de la velocidad contratada. Y consecuentemente, señora Presidenta, no se está dando un buen servicio en el Internet. ¿No? Para descargar los videos y una serie de cosas. Tardo. Sin embargo, la tarifa es la más cara en el Perú. 6% del PBI per cápita. En Colombia está 4% del PBI per cápita. No sé qué está pasando en esta materia. ¿Por qué estamos tan retrasados? ¿Y por qué nos está exigiendo que haga un buen servicio en esta materia del Internet? Y otro asunto era el asunto de la penetración. Es decir, en la instalación de Internet en el Perú. ¿A cuántos, digamos, hogares, cuántas familias, cuántas personas tienen Internet? Por ejemplo, en Cerro de Pasco, en Puno, en Ayacucho, en Esparta. Porque creo que en Cerro de Pasco, en Huancabélica, era de 100 habitantes. Creo que tenía uno Internet en su casa. Y eso porque estas empresas no han cumplido con hacer las inversiones correspondientes. Otro tema, Presidenta, es el decreto legislativo 1182 sobre el asunto de los datos derivados de las telecomunicaciones para identificación, localización, geolocalización de equipos de comunicación en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Es decir, que a través de la localización de los teléfonos de ubicación, se puede ubicar también o facilitar la ubicación de los delincuentes que hayan usado teléfonos para hacer sus atracos, cometer sus fechorías. Y en el artículo 4.3 dice, los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, es decir, las empresas o las entidades públicas relacionadas a estos servicios, como CITEL, están obligados a brindar los datos de localización o geolocalización de manera inmediata las 24 horas del día. ¿Eso ya se está haciendo? ¿Está preparado o no está preparado? ¿Todavía no se ha puesto en ejecución este dispositivo? ¿Se está haciendo o no se está haciendo? Señora Presidenta, voy a ir rápidamente, tengo algunos temitas, pero voy a hacer lo más rápido posible en las preguntas. Los CITEL también dice, propone instalar antenas de telecomunicaciones en entidades públicas. Y en realidad, respecto a esto, señora Presidenta, tenemos que decir lo siguiente. Nosotros no nos oponemos a la instalación de antenas, porque los defensores de las empresas salen por las redes. Se están oponiendo para que no haya un buen servicio, que no pongan las antenas. En la zona rural no tenemos antenas, ¿cómo no van a poner en los centros poblados? Claro que en un centro poblado tienen que poner, y se tiene que poner antenas, pero se debe establecer técnicamente, Presidenta, ¿dónde deben estar esas antenas? Aquí los CITEL dicen que estén sobre los edificios de las entidades públicas, donde están trabajando los empleados, y donde se van a someter a permanente radiación a los cuerpos, al organismo de esos empleados. Yo no sé por qué ha hecho esta sugerencia los CITEL. Ahora, que esto es una barbaridad, que esto nosotros nos oponemos porque nos oponemos que no se instalen, señora Presidenta, las antenas, ¿no? Aquí tengo la ley de Chile, de telecomunicaciones, y fue un asunto que lo votamos acá en esta comisión, señora Presidenta, para que se regule la instalación de antenas de los celulares. Y en Chile, señora Presidenta, se regula por ley, ¿dónde deben estar esas antenas? No en cualquier lugar. Y aquí dice, señora Presidenta, en, dice, ley 20.599, regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de telecomunicaciones. Y usted ha visto, pues, en los canales de televisión que el Ministerio de Transporte está sacando abundante propaganda. Y dice, no, las antenas son buenas, son amigables. No importa, cuanto más antenas haya, mucho mejor. Y me parece una propaganda sumamente irresponsable, porque, miren, otros países están regulando. ¿Por qué regulan? Para cuidar la salud pública de la gente. Y aquí, Presidenta, miren lo que dice la ley de este país, tampoco podrán emplazarse torres soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones dentro de establecimientos educacionales públicos o privados, salas, cunas, jardines infantiles, hospitales, clínicas o consultorios, predios urbanos donde existan torres de alta tensión, ni hogares de ancianos u otras áreas sensibles de protección, así definidas por la subsecretaría de telecomunicaciones, ni en sitos ubicados a una instancia menor, a cuatro veces la altura de la torre, etcétera, etcétera, etcétera. Dan una serie de pautas donde no se puede instalar antenas. ¿Estos señores son locos? ¿Están contra las empresas, señora Presidenta? No, están cuidando la salud de la gente porque saben que esas radiaciones provocan una serie de problemas a la salud. Pero acá, acá, señora Presidenta, quieren que los privados hagan lo que les da la gana, pongan antenas indiscriminadamente en perjuicio de la población. Y eso no quiere decir que pongan un centro poblado, pues, en el centro poblado tienen que hacerlo porque el centro poblado lejano necesita su antena, pero no lo podrán poner al lado del hospital o del colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mire, la Unión Europea, Unión Europea ha dado pautas donde se tienen que instalar las antenas. Y acá, señora Presidenta, sacando el mismo Estado irresponsablemente, propaganda que pongan donde les dé la gana. Eso me parece un atropello. Pero bueno, ahí tienen sus voceros, las empresas, tienen sus defensores, ahí hacen en las redes del Internet y todo por el estilo, ¿no? Pero esto es un asunto que el OCT no le está poniendo ojo. De acá a un tiempo, igual va a pasar igual que el cigarro. El cigarro decía, no hace daño, no hace daño, no hace daño, hasta que ya no era posible aguantar eso de demostrar que hacía daño. Y tuvieron que reconocer acá igual. Y ponen que el microondas, que otras cosas, hace más daño que una antena celular. Pero ahí están los instrumentos jurídicos, señora Presidenta de la Comunidad Europea y de Chile, que demuestra que se tienen que hacer las cosas de manera distinta. Lamentablemente aquí nos archivaron el proyecto ley. Bueno, ni modo, hay que aceptar la decisión del Parlamento, pero reclamar y creo que no fue una buena decisión. He pedido finalmente, señora Presidenta, con esto termino, la eliminación de la renta básica en telefonía. Fija, porque se cobra 70, 80, 90 soles, no sé cuánto se cobra. Ahora, hablando o no hablando, usted paga. Y eso no puede ser posible. Usted debe pagar lo que ha consumido, lo que ha gastado en el servicio de telefonía. Bueno, este mal ejemplo de la renta básica en la telefonía, fija, lo han pasado ahora a la renta mensual de planes BAN del Internet. Ponen cargo fijo mensual, 125 soles. Hable o no hable, se cobran los 125 soles. Y mire usted cómo ponen las consideraciones, las pautas para este servicio, la empresa telefónica Movilis S.A. Dice, las supercargas de datos no son acumulativas. Si vencido el tiempo de vigencia de la supercarga, esta no es utilizada o consumida, los megabytes se pierden. Paga y se pierden. Es decir, le hacen pagar un servicio que usted no ha usado, ni siquiera se acumula al mes siguiente. No, señor, se pierden y lo ponen expresamente con la tolerancia y el consentimiento del organismo regulador, que es el OCTEL, cuyos funcionarios principales están aquí presentes. O sea, paga usted sin que no haya usado el servicio. Y a eso se ha pasado de la renta básica de la telefonía, fija, al Internet. Entonces, nos hacen pagar por servicio no recibido, cuando se ve acumulado. La velocidad mini garantizada, 10%, señor. Se le hacen pagar como 100, 125, y la velocidad garantizada, 10%. ¿No? Entonces, presidenta, nosotros mostramos esta preocupación. Hay muchas cosas a hacer en telefonía. Podría ser mucho mejor el servicio, de respeto al usuario, de cuidar su dinero y todo lo demás. Pero en estas cosas que son importantes, el OCTEL no está trabajando. No está trabajando. Y es gente, y son problemas duros, importantes para la gente, pero no está trabajando. Se va por otros asuntos que son también, bueno, importantes, pero en estos que son esenciales, no se ha hecho nada. Y finalmente, señora presidenta, aquí hay propuestas para eliminar el roaming internacional. Ya lo están haciendo en otros países. ¿No? El roaming internacional. ¿Cuándo se va a comenzar a hacer los proyectos para eliminar el roaming internacional? Que es la llamada que hacemos al extranjero. Y nos cobran 7 soles, casi 8 soles por minuto. ¿No? Cuando ya estamos interconectados con satélites que están dando vueltas ahí arriba, que en otros países están eliminando el roaming internacional. Eso tengo que decir, señora presidenta, y ojalá pues que se pueda resolver estos programas que acabo de exponer, señora, en presencia del presidente OCTEL y los demás funcionarios. Muchas gracias. Muchas gracias.